Ponga atención a estas imágenes, las conocimos en diciembre de 2017 y hoy, a más de un año y medio, los responsables se enfrentaron a la justicia. ¿Qué le dicen a estos jóvenes? ¿Que trataba a todas las personas iguales? ¿A todos los que tenían los que querían? ¿Si no es por las imágenes que seguimos una? Así es, gracias a estas imágenes que salieron a la luz pública, no el mismo 31 de marzo, sino que en diciembre, es que estos hombres hoy tienen justicia. Durante todo ese tiempo hicimos una denuncia, pero no había quedado en nada. A raíz de que se filtraron los videos, en diciembre, ahí nosotros recién pudimos hacer una querella con el abogado. Yo desde marzo luché, solo, sin cámaras, desde marzo hasta diciembre que salió el video. El carabinero decía que sí, que nunca nos pegó, entonces yo luchaba contra la palabra de un carabinero. Una agresión injustificada que tiene su origen en la calle, cuando el sargento segundo Víctor Chávez y otro de sus compañeros realizan un control de identidad. Nos gritan que, oigan ustedes dos, vengan. Y nosotros primero pensamos que se eligieron a otras personas, luego de grito le digo al carabinero que se acerque a él, él entra ya de mala manera, nos solicita el carnet, mi carnet estaba en mi mochila, adentro del edificio, no tenía mi carnet en ese momento, mi compañero sí, pero el carnet no le importó, lo botaron al suelo el carnet de mi compañero. Después de eso, relatan que los llevaron hasta la primera comisaría de Santiago. Inmediatamente, al ingresar al sector detenido, nos golpean inmediatamente. Y ahí me empieza a decir improperio, que yo era pasado para la punta, y a decirme a un bastante tipo de garabato. Pujones, patadas y cachetadas, fue lo que quedó registrado en este video, al cual aún la fiscalía no tiene acceso de manera directa desde el sistema original. Incluso le decía, pero, ¿qué es lo que pasa? Me decía, tú no entiendes nada. Yo le decía que yo entendía el mismo español, el mismo castellano que él, sino que no entendía por qué me pegaba. Entonces me dije, no, tú no te metas. Agresiones a vista y paciencia de otros compañeros de trabajo, uno incluso cerró la ventana que da a la calle, para que las agresiones no fuesen vistas ni escuchadas desde el exterior. Otro siguió frente al computador, sin detener la violenta agresión del sargento. Para la fiscalía, actores pasivos, cómplices o encubridores del abuso de poder de un funcionario de carabineros. De viernes, ellos también fueron formalizados. Ustedes como compañeros, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no defendieron? ¿Por qué no sentimos pasivos de esta agresión? ¿Por qué no hicieron pasivos de este tipo? ¿Eh? ¿Por qué no miraron? ¿Por qué no nos ayudaron a estos poderes? ¿Era porque él era un sargento? ¿Era porque el cargo de él era superior? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Eh? ¿Qué tiene que decir respecto a lo que... Ahora están formalizados. ¿Y ahora están en acuerdo al silencio? ¿Ole que no fueron un agresor? ¿Ole que no hicieron una silla de esta agresión? ¿Estaban un estado cerro? ¿Qué pasó ahí? Lo desconozco, lo desconozco. ¿Cometieron un error? ¿Siente que cometieron un error o no? No, no, no. ¿Pero siente que cometieron un error? ¿Cómo veían ellos que estaban golpeando a otras personas que no hicieron nada? No, no, no. Detención ilegal y abuso a particulares. Esos son los delitos que se le imputaron a los carabineros. Solo el sargento segundo, Víctor Chávez, quien se le prohibió acercarse a las víctimas, fue dado de bajas semanas después que se conociera este registro. El resto sigue en sus funciones bajo el sumario. Víctor Chávez